Desde la gobernación de Santander se inició este fin de semana el programa de bilingüismo dirigido al personal afín al sector turístico del departamento con el objetivo de formar y fortalecer una segunda lengua como lo es el idioma inglés, para garantizar una atención adecuada y eficiente a quienes visitan esta región, especialmente turistas provenientes del extranjero. El cupo que se abre es para 37 personas, vamos a tratar de que continuemos fortaleciendo esta posibilidad que tienen de acceder a Antelsena con esta tecnología en bilingüismo y vamos a arrancar el próximo mes con otro grupo. Estas personas que hoy inician tienen otro nivel hasta que terminen la tecnología, van a estar dos meses en esta primera fase y la continuidad la estamos ya organizando para que el SENA realice con nosotros lo propio y darle continuidad a ellos porque la verdad eso no se puede quedar ahí. Nuestra prioridad es el sector turístico, las personas que trabajan en los hoteles, en los restaurantes, en las agencias de viajes y que las personas que hoy están recibiendo este beneficio cuenten, divulguen y hagan que las otras personas se motiven. Continuando con el recorrido, con el fin de prevenir los posibles accidentes en la salida de los estudiantes de primaria de la Escuela Normal Superior, la Dirección de Tránsito y Transporte del municipio de Charalá colocó un reductor de velocidad frente a esta institución. En cuanto al resalto que se construyó frente a la escuela anexa o normal, esta obra se hizo debido a petición de la ciudadanía porque el que estaba anteriormente ya estaba bastante deteriorado. Entonces, después tomó la decisión de realizar este nuevo resalto, el cual se movió aproximadamente 4 metros hacia atrás y que los vehículos tuvieran que hacer ese frenado antes de llegar a la puerta de la escuela. Sí, es cierto que se ha quedado cierto inconveniente en cuanto a la movilidad, pero tenemos que mirar que esta obra era necesaria y prácticamente obligatoria para nosotros como Instituto de Tránsito y Transporte de este municipio. Esta obra es muy importante para los niños que estudian en esta institución porque había posibilidades de riesgos de accidentes de tránsito por la velocidad que cogen los vehículos, especialmente las motocicletas.